En un nuevo informe especial que vas a encontrar en Puntal, vas a encontrar cifras contundentes sobre accidentología y sobre lo que pasó en el año pasado, en este 2021, en donde está comprobado, según cifras, que fue el año más trágico en los caminos de Río Cuarto y de la zona. En el departamento se contabilizaron 32 siniestros viales fatales con 38 personas fallecidas, en este registro que es el más alto de la década, comparado con el 2020 y con las restricciones de la pandemia. El aumento fue del 60%, dice este informe, que queremos a ver, desentramar y comprender, con Ramiro Parsi, que es psicólogo, que es capacitador vial y que es director del Instituto de Conducción Consciente y que ya nos escucha y está en línea y le agradecemos por la espera. Ramiro, Paula, te saluda. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a vos por tu disponibilidad siempre. A ver, ¿cómo empezamos analizando estas cifras de este informe en particular? Bien, la verdad es que esta situación de pandemia vial, porque hay que llamarlo así, es una problemática que venimos acarreando hace muchos años, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, sino en otras partes del mundo, pero la verdad es que es una problemática que se sigue repitiendo, la seguimos sintiendo como una realidad social en la cual no hacemos nada, no ejecutamos, no hay una decisión clara de poder accionar en la prevención de los siniestros viales y esto lo visualizamos todos los días porque vemos el problema pero no la solución, ¿no? Bueno, y ahí hay algo muy interesante que habla y que lo venimos hablando cada vez que contactamos nosotros, así que es la educación, ¿no? Todo esto es prevenible con la educación vial, lo hemos tratado en más de una oportunidad, la posibilidad de que exista en la currícula una materia obligatoria que aborde, ¿no? Lo que es el tránsito, la conducción consciente desde pequeño, desde pequeña para que ya esté incorporado de tal manera que no sea demasiado tarde, ¿no? En el momento de agarrar el volante del auto o del vehículo. Así es, la educación vial tiene que venir a temprana edad, como bien vos lo decís, Paula, pero el hecho es, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque si apuntamos a la primera formación de una persona que puede ser en el jardín, en el primario, bueno, estamos proyectando a futuro, ¿no? A los futuros conductoros, a las futuras generaciones, pero hoy, ¿qué hacemos? Hoy la gente sigue teniendo siniestros viales y lo nombramos como siniestro porque no son accidentes y la diferencia del término es que el siniestro es algo evitable. El 90% de los siniestros es a causa del factor humano. Hay una persona que está tomando una mala decisión y muchas veces esas malas decisiones es por desinformación. Es porque la persona no tiene una cierta sensibilidad ante la problemática y termina obrando o actuando de la forma no consciente, no correcta, ¿no? Entonces, ¿hoy qué hacemos? Una de las preguntas claves es cómo se están otorgando las licencias. Es como, es donde empieza la educación y la seguridad vial. Cuando otorgamos una licencia de conducir, tenemos que considerar, y siempre lo repetimos, estos tres exámenes que tiene que pasar la persona, que es el examen teórico, que hoy por hoy los cursos teóricos son muy pobres en su carga teórica y en su carga horaria, son cursos muy abreviados y es casi un trámite administrativo. Lo que son los exámenes psicofísicos, que la existencia del psicólogo en la evaluación psicofísica no existe, no podemos detectar ni desplazar la patología atrás del volante y el ejercicio, perdón, el examen práctico, que también son muy reducidos a unas maniobras de estacionamiento. Un evaluador práctico no tiene ni idea de lo que puede hacer una persona en tránsito real y mucho menos en la ruta, ¿no? Entonces, si partimos de esa simple realidad de cómo se otorga la licencia, estamos viendo de que el problema está lejos de solucionarse. ¿Y eso es un problema de Río Cuarto, Ramiro, o es general? No, es general. En Río Cuarto lo tenemos. Realmente no se ha tomado una decisión de generar educación y seguridad vial a partir de la otorgación de la licencia, pero si nos vamos a los pueblos, a las comunas de la zona, en nuestra provincia, hasta es mucho más problemática la situación porque se termina comercializando la licencia, se termina vendiendo la licencia. ¿Se sigue haciendo esto de que viajan a pueblos vecinos para sacar de manera más fácil el carnet de conducir? Eso se ha restringido un poco por el hecho de que ahora vos tenés que tener, y este dato es importante, de que tiene que coincidir tu domicilio en la licencia de conducir como en el documento. Y si llegas a cambiar de domicilio tenés 90 días para hacer la modificación del dato. Eso se ha restringido un poco porque ya tenés que cambiar de domicilio y bueno, es un poco más engorroso. Pero no quita de que la comercialización de licencias sigue existiendo. Entonces, si partimos desde ese punto de origen de la seguridad vial, de cómo formamos nuestros conductores, y estoy hablando de los aprendices, de la persona que se está incorporando por primera vez al tránsito. Y ahora tenemos que hablar de los conductores que ya tienen una cierta experiencia. Conductores ya que hacen más de 5 o 10 años que están conduciendo. Y a esas personas, ¿qué seguimiento le estamos dando? ¿Qué evaluación le estamos generando? ¿Qué reeducación estamos ofreciendo? Y la verdad es que es muy poca o ninguna. Y socialmente, también podemos chequear y ver esta realidad de que no hay campañas de educación vial. No hay acciones concretas por parte del gobierno, de las instituciones, de los colegios, para prevenir y poder hacer un paliativo a esta grave situación de siniestros viales. Recién hacías referencia a la falta de la presencia de, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga, o un profesional que respalde o no el otorgamiento de la licencia. ¿Sería un impedimento a ver la detección de determinada, por ejemplo, patología o trastorno que imposibilite a una conductora o conductor estar al volante? Sí, por supuesto. Hay ciertas patologías o trastornos que son incompatibles con el hecho de conducir. O cuántas personas hoy por hoy están medicadas con medicación psicológica o psiquiátrica y eso no se detecta, ni tampoco se previene. Entonces, la función del psicólogo en la otorgación de la licencia es muy, muy importante. Y a veces el municipio, por una cuestión de costos, de ahorrar o por una cuestión de administración, lo terminan obviando. Y la verdad es que tenemos muchas personas que tienen trastornos severos o patologías severas detrás del volante. Entonces, tenemos que analizarlo desde varios factores, pero en concreto la prevención es la detección de la patología y la formación de los conductores. Sí, después la insistencia, como decías, Ramiro, en campañas, vos decís, está bien, hay que educar desde la temprana infancia, pero ¿qué hacemos con la mala conducción hoy y con la accidentología? Mirá, quiero repasar a grandes rasgos, porque el 2021 fue tremendo en cifras y los lugares también, porque a partir de lo que ocurrió en Ruta 30, recordás con este accidente tremendo, ahí se truncó la vida de un chico de 32 años que conducía este automóvil de alta gama con otros chicos, muy jóvenes, 30, 29, 34, 24. También en Ruta 30, frente a la planta de PEC, también hubo una serie de accidentes, estoy haciendo un repaso generalizado, pero digo, se hablaba de infraestructura, se habló de la posibilidad de ensanchar, de invertir en lo que era ese tramo entre la rotonda de la Ruta Chiras y la salida, propiamente dicha, a la Ruta 30. ¿Es un acompañamiento de infraestructura? ¿Es una cuestión de educación inicial? ¿Y es una cuestión de cómo abordar el hoy? ¿Cuál es tu óptica al respecto? La infraestructura es importante, sí, por supuesto, si tenemos banquines de mal estado, tenemos vías sin señalizar, por supuesto, que va a inferir en la conducción, pero vuelvo a reiterar lo mismo, el 90% de los siniestros es a causa del factor humano, es la persona la que decide sobrepasar la velocidad, es la persona que decide conducir alcoholizado o bajo el efecto de alguna sustancia como las drogas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer hincapié en la conciencia social. Y pongo un ejemplo claro y concreto, que con la pandemia logramos hacer un cambio social, llámese el distanciamiento, el uso del barbijo, el hecho de poder desinfectar y tener nuestro lugar de trabajo, nuestro ámbito personal limpio, y bueno, y eso ayudó a que la pandemia tuviera un cese, ¿no? Más allá de la vacunación. Pero hubo un cambio social, eso es lo que no estamos generando con la educación vial y la prevención de los siniestros viales. Sí, otra cosa recuerdo, y seguramente coincidirás, que a partir de la intervención de la policía caminera en las rutas, ¿te acordás cuando empezamos a sentirnos preocupados por las multas y entonces nos poníamos el cinturón de seguridad y prendíamos las luces bajas para circular en las rutas? También se generó un importante cambio de conciencia. A ver, si fue la forma o no, pero resultó en su momento. La presencia de la caminera, por ejemplo, en las rutas ya no es tan contundente como en su momento. ¿Y eso también se nota? Por supuesto. El hecho del control tiene un efecto en la conducta. Si sabemos que nos van a controlar, por supuesto que vamos a moldear nuestra conducta, pero tenemos que entender de que no puede andar en esto del control, ¿no? De que alguien no superficie, es como que el papá anda con el cinto adentro de la casa queriendo controlar o castigar a quien se porta mal, ¿no? Porque después sale ese control, claro, sí, sale ese control. Ese papá no está en la casa y bueno, y vuelve todo hacia atrás, ¿no? Entonces, es una conciencia individual y una conciencia colectiva. ¿Y cómo generamos esto? A través de la educación. El otro día estuve reunido con un colega de autoescuela y me comentó algo que me dejó muy marcado, que decía que la seguridad vial le había ayudado a ser una mejor persona. Le digo, ¿y cómo es esto? Claro, porque a partir de que fui conductor aprendí a ser más paciente, aprendí a ser más tolerante, aprendí a ser más empático en el hecho de compartir un espacio. Y eso es lo que a veces estamos tan centrados e individualizados en nosotros mismos que no consideramos que estamos compartiendo un espacio social y que tenemos que modificar nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestros pensamientos en función del hecho de movilizarnos, de transitar. Entonces, esto creo que es un poco el cambio que tenemos que generar, un cambio individual, social y cultural. Pero si no hay una decisión firme de generar este cambio, todo va a seguir igual. ¿Hay proyectos en el nivel político, digamos, funcionarios, funcionarios que sean eco de este tipo de reclamos? ¿O sea, hayan hecho eco y después hayan expirado, no estén en funciones hoy? ¿Qué conocimiento tenés al respecto de esto? Sí, hay funcionarios y políticos que son más sensibles ante esta problemática y esta causa, pero el tema es la continuidad de estos programas preventivos, estas campañas de prevención. Porque a veces sube alguien con un poco más de conciencia a un lugar de toma de decisiones, de poder, y empieza a generar estos cambios, pero después se descontinúan, ¿no? Y no se considera que invertir en educación vial sea demasiado provechoso. Entonces, tenemos que generar una conciencia, ya sea desde el Estado, y vuelvo a repetir, desde las instituciones, porque no es culpable el Estado de todo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de generar nuestro granito de arena, nuestro aporte, porque la conducción es intuitiva en cierta forma, ¿no? Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal cuando transitamos en la vía pública. El hecho es la decisión de querer cambiarlo y llevarlo adelante. ¿Hace falta la vuelta de los inspectores? ¿También te acordás, por ejemplo, cuando había inspectores de tránsito, o dirigiendo, o conteniendo en las esquinas, en las ciudades? ¿Desapareció la figura del inspector o inspectora de tránsito? Sí, por supuesto. Acá no hay nada que no contribuya, ¿no? Como volvemos a repasar un poquito la mejora de las vías, la sanización, mejora de las banquinas, por supuesto el estado de los vehículos, la revisación técnica obligatoria, eso también contribuye a que los vehículos estén en buen estado y, por supuesto, ante una situación de emergencia puedan responder adecuadamente. El hecho de las evaluaciones psicológicas, los exámenes teóricos, los exámenes prácticos y, por supuesto, que la presencia de la autoridad máxima, que es el inspector de tránsito en la vía pública, por supuesto que contribuye y ayuda un montón, pero son acciones en conjunto. No es porque yo ponga un semáforo más o un inspector más en una esquina voy a estar solucionando el problema, ¿no? Es como la pandemia, ¿no? No era un solo factor con el coronavirus que iba a solucionar el problema social que estamos viviendo. Tuvimos que actuar e intervenir desde varios lugares o disciplinas y variables que ayudaron a salir adelante. Pero sí, los inspectores, por supuesto, que ayudan, contribuyen y terminan dando orden al tránsito y la autoridad siempre termina moldeando nuestra conducta, ¿no? Pero no es una única solución, es un problema multifactorial. Sin duda. Gracias, como siempre, Ramiro Parzi, por el contacto con Mutaleta. Muchísimas gracias por seguir aportando a la educación vial. Hasta luego. Psicólogo, capacitador vial, conducción consciente, Ramiro Parzi, analizando un poco las cifras impactantes de lo que fue el 2021 en accidentología, en las cifras de fallecimientos y en el cómo se fueron dando los hechos, a pesar de, decíamos, algunas obras, infraestructura vial, pero siempre la falta de campañas y aportes y educación desde la temprana infancia.